Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor Navas ya no jugará más en el Paris Saint-Germain, eso sí, es historia. Sin embargo, el club parisino sigue sumando problemas, ya que lejos de haberle encontrado un reemplazante al histórico excapitán de la SELE, se topó con un nuevo escándalo en puerta, si bien el portero titular del equipo seguirá siendo nuestro gran amigo, el italiano Gianluigi Donnarumma. ¡Qué desastre, Donnarumma! El PSG necesita encontrar un suplente que esté a la altura de Navas, y para eso fue a buscar al ruso Matiev Safonov, de 25 años y proveniente del Krasnodar. Con sus dólares frescos, los jeques qataríes iban a pagar ni más ni menos que unos 20 millones de euros por el arquero, que no es poco, aunque al parecer surgió un inesperado asunto que podría entorpecer todo el traspaso. Y es que tenemos que hablar de los problemas judiciales del reemplazante de Kaila y Navas en el Paris Saint-Germain. Y es que fuera de la cancha, Safonov sostiene hace tiempo un litigio con su exmujer, con la que está tramitando el divorcio. Y al parecer, el arquero tiene directamente prohibido salir de Rusia, ya que le adeuda miles de euros en concepto de la pensión alimentaria de la hija que tienen en común. Así, el inminente fichaje del Paris Saint-Germain, este asunto se transformó en un obstáculo importante. Abro comillas. No puedo confirmar ni negar la cantidad, pero la deuda es importante. Eso fue lo que dijo el abogado de su exesposa ante los rumores que indicaban que la deuda extendía ni más ni menos que a 620.000 euros. Fue por eso que el letrado salió a hablar y ratificó que hasta que se resuelva el asunto, el jugador no tiene derecho a abandonar territorio ruso, según explicó en declaraciones a Match TV. Safonov, por su parte, ya había sido sometido a los estudios médicos por parte del Paris Saint-Germain, y la idea era que firmara un contrato por 5 años hasta 2029 para transformarse en el reemplazante del Tico, sí, el costarricense, sí, Keylor Neves, aunque ahora todo está por verse. Madre mía, Paris Saint-Germain, qué desastre de club, pero Keylor, ¿cómo te metiste ahí? Y encima, recordemos que el titular sigue siendo un paupérrimo, Charuichi Donnarumma, y tú, ¿cómo ves todo este circo? Te leo, evidentemente, en los comentarios si tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides dejar un gran like, suscríbete si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y considerarte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme, y verás cómo ha cambiado una cantidad ridícula al mes. Nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y ahora sí, me despido. ¡Hasta el próximo vídeo!